Con ustedes, el animador oficial, saludamos a Gonzalo El Torito Martínez. Más fuertes aplausos, buenas tardes amigos vivos de San Felipe. Más fuertes aplausos y cariño, a ver que se sienta ese ánimo, que se sienta esa alegría. Estamos en una jornada de verdad muy histórica para todos nosotros, para esta comuna que por años, por tradición, recibe a lo más lindo, lo más puro de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestra danza nacional. ¿Cómo no aplaudir fuerte a la región de Arica, Parinacota, comuna de Guayatire? ¡Fuerte el aplauso! Bienvenidos a esta gran región de Valparaíso, a este San Felipe que nos recibe con cariño. Huacol Laraya González, Don Emilio Flores Sosa. El bendito y hermoso pueblo de Toconao. Más fuerte ese aplauso. ¡Fuerte el aplauso! La gran y querida región metropolitana, sí señor. Doña Carolina Rodríguez Bustamante, Don Freddy Méndez Madariaga. Doña Marina Montoya, Don Rafael Ramínez. Ellos son los representantes de San Felipe. ¡Fuertes aplauso! La sexta región de Chile. Don Guillermo Norambuena, bienvenidos a San Felipe. Que están ahí, ¿ah? Al medio, como digo yo, entre Concepción, para llegar a Lota, Coronel, a todos esos lados bonitos. San Pedro de la Paz. ¡Fuertes aplauso! ¡Fuertes aplauso! Luis, Alegre Ibarra, Carmencita Hermosa, Barzúa Torres. ¡Región de los Ramos! ¡Allá al límite! Con los hermanos, al otro lado, ¿viste? Sí, sí, estamos en Chile ahora, loco. Doña Silvia Bustamante, Don Jorge Maldones. ¡Fuerte aplauso! ¡A los vicecampeones de Chile, que son de San Felipe, pues! ¡A los vicecampeones de Chile! ¡A los vicecampeones de Chile, que son de San Felipe, que son de San Felipe, que así, que son de San Felipe, 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 que son de San Felipe. ¡A los científicos para empezar! ¡A los ciudad! Tírate un qué, tírate un cacho Es el puro, pura pulpa de durazno Esto igual se acompaña con palmas Porque el norte igual es alegría Es el puro, pura pulpa de durazno ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! A la región de Antofagasta Al hermoso pueblo de Toconao San Felipe, tierra querida ¡Sí, ya nomás! A ver cómo suena la acordeón que le trajimos Y esto viene con papita muchachos ¡Gracias! 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 San Felipe, tierra querida San Felipe, tierra para David Como te quiero, amada mía, al verte, bailar en la cueca, mis ojos en lo que hicieron, amada mía. Amarte fue mi destino, amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amarte fue mi destino, amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Fuerte el aplauso, ah. Chame las palmas arriba muchachos, póngale. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Amada mía, cuando alzas tu panuelo, amada mía, me haces temblar. Brindaré por mi región y los pueblos de Colchagua, San Fernando, Connancagua, Santa Cruz y Patacón La silla me da emoción, paredones, bucalemos, en Alcántara y cutemos las fiestas son acampadas Pero cuecas bien cantadas, en Lolo le escucharemos Gracias por ver el video 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 Señores, el aplauso más fuerte para Powell Dunn ¡Gracias por ver el video! 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 Llorando, llorando verte presente Y canto, mi canto cuando te fuiste Al saber, al saber que estás ausente Y yo pensé que al marcharte Maraya Me olvidaría Pero sigo muriendo Maraya Como aquel día Yo pensé que al marcharte Maraya Me olvidaría Pero sigo muriendo Maraya Tú que me hiciste Que después de los pobres Maraya Ya nada existe Pero mira que esa que con quererte Maraya Solo la duerte Te fuiste Maraya Fuerte el aplauso a Colbún, Región del Baole ¡Gracias! 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 Ay, señorita, yo les quiero presentar un conjunto muy apalmado que les viene a saludar. Voy a brindar con cariño y lo digo con orgullo, brindo por el amor mío y también por el tuyo. También por el tuyo y sí, lo digo con emoción, los chacareros le cantan con todo el corazón. ¡Ah, yo veo bailar! ¡Qué lindas son palabras, Celita! ¡Arriba los palmas! ¡Arriba los palmas! ¡Baila bien! ¡Fuera! ¡Baila, baila, 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 baila. ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta ir pa' culeo porque me devuelvo por champa y me vengo agarradita de los pelos de su bollanca. Yo también me ir pa' culeo a bañarme en la laguna y si mi negro se pavieza ahí mismo no chavo pura. ¡Buena cuenta mi alma! ¡Ah! ¡Mientale! ¡Deja los calles ahí donde! ¡Uy! ¡Te los rey, guatón! ¡Jajay! ¡Ay, ajay! ¡Ay! ¡Mira el coño! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! Y mi Padre lo amará y mi Padre lo amará e iremos a Él, dice el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi Padre lo amará 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 y mi Padre. En la obra de la creación, el Dios de la vida empeoró a Chiel una tierra fértil y generosa, jamás adoncida a dudar en los hijos, que son hoy día conocidos en esta celebración. Señor Dios nuestro, le agradecemos por el alimento, que en su barca venía, ayúdanos a morir lo que nos regalas con los hermanos más preposeídos. En la obra de la creación, el edificio de la creación nacional, argentinos, jóvenes, hermanos y los 100, mayores, además entregadores, en especial en la universidad, empresada, dentro de la crema, y a donde más se ofrece, en el edificio municipalitario, los fundores de la creación del menor que asumbe nuestra patria y los pequeños, pero que se juega bien requerida, y además, la abogada también se entrega localístico. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén. Y no nos dejes caer en tentación, y es mi dragón del mar. Amén. 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 Líbranos de todos los padecimientos, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 de la soledad, de morir al mar, que te vamos a dejar, que te voy a contigo, que te vamos a dejar. ¡Gracias! 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 ¡y la bendición que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de sienta sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre sus comunidades y permanezca para siempre. Podemos ir en la alegría y en la paz de Cristo Jesús. Gracias a Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gracias.